Amigo de Teleradio Escucha de Bastero TV, estamos aquí en la ciudad de Nueva York y nos hemos encontrado con una pintura en honor a la reina Celia Cruz. Eso quiere decir que la gente tiene presente a la guarachera del mundo como si fuera el primer día. Por eso el nombre hay que crearlo y esta mujer, a pesar de que se haya ido, todavía vive en la gente, en la historia. Su música vive, su música suena como el primer día. Celia Cruz, donde quiera que esté, tu gente te lleva presente en el centro de Nueva York. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York para Bastero Digital. Esta es una mirada a la ciudad. Estamos en el Low Manhattan, o en la parte baja de Manhattan, donde se encuentra el World Trade Center. Nueva York, una ciudad que nunca duerme, una ciudad de inmigrantes, donde usted puede encontrar gente de los diferentes países. Que vienen a la ciudad de Nueva York a trabajar para mandarle a su familia. Bastero TV quiere que usted conozca a Nueva York, para cuando le toque venir, ya usted esté familiarizado con una mirada a Nueva York. Puede ver cómo los turistas disfrutan de la ciudad. Aquí vienen gente de todos los países cuando están de vacaciones y disfrutan de todo lo que les brinda la ciudad. En la noche hay diferentes actividades en los museos. Y aquí, en el día, también puede conocer la parte baja de Manhattan, donde se encuentra el World Trade Center. Un nuevo edificio icónico de la ciudad que tiene su historia. Y ahí estamos, desde aquí, de Bastero TV para usted. Amigos, Teleradio Escucha, Debatero TV. Esta es la ciudad de Nueva York. Una ciudad de grandes racacielos, donde viven personas de todos los países. En una visita especial de Bastero Digital, quiero que usted le dé una mirada a Nueva York. Para que vea toda la cosa buena que brinda la ciudad, para cuando usted venga, ya conozca parte de la ciudad. Este es el Bajo Manhattan, donde está el World Trade Center. Un edificio icónico que representa el poder de Nueva York. En Nueva York, usted puede encontrar personas de toda la nacionalidad. Aquí no se duerme. La gente vive trabajando para mandarle a su familia a los diferentes países. Este es Nueva York y nosotros se lo presentamos desde aquí. Amigos, Teleradio Escucha, Debatero TV. Esta es la ciudad de Nueva York. Una ciudad de grandes racacielos, donde viven personas de todos los países. En una visita especial de Bastero Digital, quiero que usted le dé una mirada a Nueva York. Para que vea toda la cosa buena que brinda la ciudad, para cuando usted venga, ya conozca parte de la ciudad. Este es el Bajo Manhattan, donde está el World Trade Center. Un edificio icónico que representa el poder de Nueva York. En Nueva York, usted puede encontrar personas de toda la nacionalidad. Aquí no se duerme. La gente vive trabajando para mandarle a su familia a los diferentes países. Este es Nueva York y nosotros se lo presentamos desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.